Hola a todos de nuevo, un los saludo desde la ciudad de Barcelona y bueno pues vamos a dar inicio con nuestra serie de ponencias, vamos a arrancar con la conferencia de nuestra querida Camila González a quien tengo el honor de presentar. Entonces antes de dar inicio quiero invitarlos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat y al finalizar la presentación vamos a dar unos minutos, un espacio para ir respondiendo una por una. Entonces bueno Camila González Acosta es licenciada en musicoterapia y también licenciada en pedagogía, tiene un máster en musicoterapia por la Universidad de Concordia en Canadá y es estudiante de doctorado en tecnología de la salud, profesora de la Facultad Sensupec y del Instituto Estudual Carlos Gómez en cursos de posgrado en musicoterapia y musicoterapia receptiva. Es musicoterapeuta clínica desde hace 16 años en Curitiba, Brasil, trabajando con niños, adultos y familias en rehabilitación neurológica y desarrollo. Es miembro del Consejo de la Federación Mundial de Musicoterapia dentro del enlace regional de Latinoamérica y Caribe. Mi querida Camila, muchísimas gracias, bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Xochitl y todos los colegas del Centro Mexicano de Musicoterapia por la invitación a estar aquí. Estoy muy emocionada porque nosotros musicoterapeutas como una comunidad hemos trabajado muchísimo y producido mucho en momentos tan complejos como ese desde la pandemia, desde 2019 en algunos espacios y 2020 en otros. Así que es un honor estar aquí, una alegría poder contribuir un poquito con la musicoterapia no solo en México, pero en Facebook en donde uno esté. Así que buenas tardes, buenas noches, buen día a quienes esté ahora o a quienes nos va a ver más tarde. Una cosa que debo decir, soy de Brasil, así que mi español es así, un poco con acento. Y si algo que yo diga no sea comprensible, Xochitl o cualquiera, por favor avísame y yo intento aclarar. Ok, yo voy ahora a compartir unas diapositivas que son un poco abiertas a la interacción. Así que Xochitl o la colega del Centro Mexicano puede poner al Facebook un link en que uno llega al Mentimeter y puede colaborar con algunas preguntas, algún brainstorm. Ok. A ver, estoy compartiendo ahora. Y voy a abrir para la presentación. Ahí. ¿Ves bien, Xochitl? Sí, todo bien, sí. Ok, gracias. Bueno, esa es una foto de mi ciudad. No es tan conocida como otras ciudades en Brasil, como Río, por ejemplo, o Manaus, o San Pablo, pero vivo aquí al sur de Brasil y ese es un parque que me encanta mucho, que se llama Parque Tanguá en Curitiba, Paraná. Saludos a todos. Y ahora yo puse esa difusión magnífica del Centro Mexicano de ese Congreso Mexicano de Musicoterapia. Junto con mi tema, yo voy a hablar sobre la Federación Mundial de Musicoterapia, Misión, Desafíos y Posibilidades. Desde julio de 2020, yo estoy en el Consejo de la Federación con ese enlace regional de Latinoamérica y Caribe. He aprendido muchísimo con los colegas de la región y también en el Consejo. Y soy feliz y también siento la responsabilidad de ese cargo, pero también lo hago con mucha alegría de poder contribuir con la musicoterapia en distintos lugares de ese planeta. Y ahora pido a ustedes que escriban en tres palabras cuando uno habla musicoterapia en el mundo, ¿qué uno piensa? Ah, ok. Maravilla. Ahora yo voy a compartir otra vez, así que todos deben estar curiosos. Vamos a ver que en ese momento tenemos de brainstorming en relación a musicoterapia en el mundo en tres palabras. Ah, mira. Psicohigiene, intervención, amor, salud, música, conexión, difusión, alegría, rehabilitación, ayuda, musicalidad, bienestar, resultado. Claro, esas palabras representan, mira, intervención está mayor aún, quiere decir que más personas han pensado en esa palabra. Y esas palabras representan mucho de la musicoterapia en el mundo, ¿sí? Innovación, me encanta esa palabra. Desarrollo, conexión, amor, ¿sí? Yo costumo decir a mis alumnos que uno no, no conozco a nadie que sea musicoterapeuta porque alguien lo obligó a ser musicoterapeuta, ¿sí? Uno elige la profesión, no encuentro a nadie que diga, ah, no, no sé, la sociedad, mis papás me obligaron. No, normalmente encuentro personas vocacionadas que aman la música, que aman a la gente y quieren hacer una diferencia en el mundo. Y ahí buscan la formación y eso tiene mucho que ver con muchas de esas palabras. Muchas gracias a todos. Voy a seguir y siguen conmigo porque ahora me gustaría hacer una survey. Bien chiquitita y que uno no piense mucho, pero en grado de importancia, claro, reflita, pero no necesita tener como mucho tiempo para contestar. En relación a la musicoterapia en el mundo, el grado de importancia de esas tres palabras, ¿sí? Sí, diálogo, formación y diversidad. ¿Cuánto cada uno pone para cada una de esas palabras pensando que no es nada importante si estás más a la izquierda o que es muy, muy importante si está más a derecha? Ah, mirá. Sí, tenemos diálogo cuatro, formación cinco, muy importante, diversidad cinco, o sea, diálogo también es importante. A ver, voy a guardar un poco más para más participación. A ver, voy a guardar un poco más para más participación. Ah, mirá, diálogo cuatro, punto seis, formación cuatro, punto cuatro, diversidad cuatro, punto dos. O sea, son tres palabras importantes de la musicoterapia en el mundo. Ah, y ahora está cambiando por el sexto votante, seis, diversidad, cuatro, punto cinco, formación y así por delante. Muchas gracias por la participación. Yo voy a seguir, pero pueden seguir votando y al final yo voy a compartir esas diapositivas con la organización. Ok. Bueno, así que voy a hablar un poco de la Federación Mundial de Musicoterapia. Muchas gracias por las reflexiones con palabras y con votaciones. La misión de la Federación Mundial, ella se dedica a desarrollar y a promover la musicoterapia en el mundo como arte y ciencia. Y aún pueden interagir con eso apretando los corazones aquí, si quieren. Y la visión de la Federación Mundial es que ella busca dar la oportunidad de la práctica de la musicoterapia y de los beneficios de las intervenciones musicoterapias, musicoterapicas, perdón, a las personas en todo el mundo. Así que esa es la visión de la Federación Mundial, es que más personas o a todas las personas del mundo, ojalá que todas en ese momento tuvieran acceso a la musicoterapia. Pero esa es la visión de la Federación Mundial, oportunizar que la musicoterapia sea accesible a todos. Y yo he resumido un poco de los valores, y todo eso está en el sitio web de la Federación, pero vamos a subrayar valores de los derechos humanos, del uso de la música para la ecuidad, la justicia social, la resolución pacífica, un apoyo a una red global de musicoterapia con todas las culturas del mundo y todas las interseccionalidades del mundo. Una comunicación abierta y continua para el desarrollo profesional. Un poquito de la historia de la Federación, empezó en 85, y eso también está en el sitio web, con 10 fundadoras, 3 de Latinoamérica y Caribe. Así que podemos identificar a Rolando Benenson de Argentina, Rafael Colón de Puerto Rico y Clementina Nastari de Brasil. Y la organización de la Federación Mundial, ella tiene un consejo formado por oficiales que son la presidenta, hoy Anita Swenson, la presidenta, la presidenta, past president, que fue en los años pasados, de 17 a 20, que es Melissa Mercado Brotens, tesoraría, secretaría y una representante para trabajar con los estudiantes también. Las comisiones que son de educación, ética, investigación, intervenciones en crisis globales, práctica clínica y relaciones públicas, publicaciones que tiene también un representante como jefe, Juan Pedro Zambonini, que es de Argentina y ahora está en los Estados Unidos. Y no sé si me olvidé de alguna comisión, si yo he olvidado, ah, la comisión del Congreso Mundial también, que será en Vancouver. Así que hay las comisiones y los enlaces regionales, que son ocho, y yo estoy en Latinoamérica y Caribe, pero hay otros enlaces regionales por regiones del mundo. Y los miembros de la Federación Mundial son tanto organizaciones, que son organizaciones profesionales, o organizaciones donde hay plástica de musicoterapia, organizaciones que tienen interés en la musicoterapia, pero no son organizaciones que ofrecen ni formación o ni servicio de musicoterapia. Hay también espacio para esas organizaciones y también organizaciones de estudiantes, ¿sí? Y individuos que pueden ser profesionales, personas interesadas en la musicoterapia y también estudiantes. Y el Centro Mexicano de Musicoterapia es una organización que es miembro también de la Federación como asociada. Y tenemos otras organizaciones en México que también están en la Federación. Cuando pienso yo en los desafíos como musicoterapeuta y mismo en la Federación Mundial, pienso que hay un desafío en relación a estándares y universalización, entre comillas, que el campo de la salud nos pide, el campo de la educación, el campo de, en Brasil decimos, asistencia social, o sea, de distintas perspectivas de bienestar y salud, tienen sus estándares. Algunos son nacionales, otros son regionales, otros cambian a partir de cada contexto, ¿sí? Pero hay organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud que viene también trabajar con estándares, ¿sí? Con clasificación internacional de enfermedades, con clasificación internacional de la funcionalidad y pensar en las intervenciones en salud. Pero también hay, y yo antes había puesto un verso y decidí poner la palabra y, porque los desafíos son con, ¿sí? No son un en contra del otro. La sensibilidad cultural y la multiplicidad de visiones que uno puede tener de salud, de música, la música en la radio puede ser no necesariamente la música que vamos a usar en la musicoterapia, hay indicaciones para intervenciones con musicoterapia, hay también contraindicaciones de intervenciones, de maneras de vincularse y relacionarse con uno y con grupos, ¿sí? Y creo que el desafío está en ese equilibrio y en escuchar y dialogar con la musicoterapia en el mundo basado en cuestiones locales y cuestiones que puedan ser estándares. Y para eso quiero hablar sobre cada una de las palabras que hemos juzgado también importantes para la musicoterapia en el mundo y voy a hablar desde mi trabajo en la federación, de lo que he conocido desde la federación y también un trabajo que no es mío, que es de muchísimas personas, ¿sí? De muchísimas regiones que tampoco ha empezado en 2020, pero que ha empezado hace mucho tiempo y tiene colaboración con organizaciones locales y universidades y profesionales y estudiantes, ¿ok? Así que pensamos que es global y soy solamente una persona a compartir, pero no estoy involucrada en todo eso, ¿ok? Bueno, del diálogo, ¿qué pienso ser importante y un esfuerzo de la federación en relación a eso? Bueno, tenemos ocho enlaces regionales y sigo con mi correo abierto para envío de cualquier cuestión. Uno no necesita ser miembro para hablar conmigo o nada, ¿sí? Y estoy también en constante diálogo con las organizaciones de los países y los centros de estudios en musicoterapia. Recién en 2021 la federación ha empezado con webinarios de manera más continua a los miembros, ¿sí? Lo que quizás sea un punto positivo de la pandemia, hacer esas fuentes en línea, como hacemos ahora. Y hay representatividad en las comisiones, así que la mayoría de las comisiones tienen colegas, ¿sí? De Latinoamérica que componen esas comisiones. Así, por ejemplo, hay Virginia Tosto, en Argentina, en la comisión de publicaciones. Hay Marke Tenberg, que viene de Austria, pero ya está en Colombia hace mucho tiempo, en la comisión de práctica clínica. Hay Rosemiria Encuña, en la comisión de publicaciones. Claudia Zannini, Juan Pedro Zambonini, en la comisión de educación y certificación y así. Bueno, y eso ayuda mucho ese diálogo, ¿sí? Porque también tenemos mucho que contribuir, pero mucho que escuchar de los colegas de otros lados, en otras partes del mundo. Y esa es una foto que me gustaría compartir del workshop con la comisión de intervenciones en crisis globales. La jefa de esa comisión es Indra Selvaraj, ella viene de Malasia. Hicimos un workshop en línea en que Jothra Ossi, a Lori Goodwin y David Knott para los profesionales de Amapá, que están las tres en la foto con la máscara. Y también a Graciela y Fabrizia, Fabrizia Santana y Graciela Mayer, que también son brasileñas. Ese es un servicio muy importante de la Federación Mundial, de apoyo a profesionales que están en espacios donde hay una crisis. Así que en Amapá hubo un blackout que llevó más de dos o tres semanas en noviembre 2020. Y así ellas rellenaron el formulario para pedir ayuda a esa comisión. Y yo traducí también un trabajo que fue, aún está en continuidad, pero que me encantó hacer parte. Y formación. ¿Qué podemos decir de formación en relación a musicoterapia? Bueno, la Federación Mundial tiene orientaciones educacionales, así que si uno tiene interés de empezar un programa de formación de musicoterapeutas, aquí está el link para las últimas guidelines, que son como orientaciones o directivas. Otros puntos importantes es de pensar que haya pasantías que sean supervisionadas por musicoterapeutas, ¿sí? Que el programa sea en un nivel universitario, que haya una perspectiva amplia en relación a los modelos de musicoterapia. Y también otras en relación a las competencias profesionales, y todo eso está en el sitio web de la Federación Mundial. Y yo sé que esas orientaciones están en actualización, así que luego habrán otras orientaciones, en especial con la cuestión de formaciones en línea y tipos de formación. Porque una formación es para uno ser musicoterapeuta, y otras son las formaciones y capacitaciones especiales en cada abordaje o contexto. Y en relación a formación, lo que me encanta es trabajo de grupo sobre los modelos de musicoterapia en el mundo. Así lo puse entre comillas, porque a veces decimos modelos, a veces decimos abordajes, ¿sí? Y ese grupo de trabajo está en la Comisión de Educación y Certificación, y hay una idea de actualizar esos modelos y enfoques en el mundo, y la previsión de término es en 2023 en el Congreso de Vancouver. Ahora la palabra diversidad. Hay en la Federación un comité de diversidad, ecuidad e inclusión, donde uno discute todas esas cuestiones en relación a estándares y a cultura y a posibilidades de hacer una práctica que sea sensible a cada uno. Y eso a mí me parece esencial, porque muchas cosas fueron hechas ya pensando en la salud, que no fueron saludables, ¿sí? Sabemos en nuestra historia como sociedades, ¿sí? Así que es importante que uno discuta todo eso y las intersecciones de cada uno como musicoterapeuta, su origen, su historia, y eso está en ese comité. También hay también un grupo de trabajo pensando en la cuota de afiliación, y yo estoy en ese grupo como coordinadora para pensarmos que también hay distintos retos en relación a cada país y toda la cuestión de enviar una afiliación, hacer un pago y todo eso en cada espacio. Y la idea es que haya cada vez más musicoterapeutas y personas interesadas en la musicoterapia cerca de la federación, ¿sí? La idea es accesibilidad. Y finalmente, en el Congreso Mundial sabemos ya que hay una opción híbrida que quizás sea más económica y cuotas distintas también a países con condiciones económicas distintas para que uno pueda participar de ese Congreso Mundial. La federación hace un Congreso Mundial a cada tres años. Así que el próximo será en Vancouver, ya marquen las fechas del 24 hacia el 29 de julio de 2023. Estoy casi terminando, pero quiero presentar algunas perspectivas que son trabajos que aún estamos haciendo, no están como terminados, pero estamos haciendo una revisión de beneficios a los afiliados. Por ejemplo, hay ahora una área en el sitio web que será solamente a los miembros, ¿sí? Como ya hay los webinarios. Hay también esa actualización de orientaciones educacionales y más webinarios con mesas redondas. Así que los webinarios que ya tenemos son a veces de una región o de un asunto, pero discutido con menos personas. La idea es que como la federación es especial en relación a tener musicoterapeutas de tantos lados, hay una cuestión con el flujo horario, pero asimismo podemos hacer un esfuerzo para nos encontrarmos desde cada parte del mundo y discutir temas que sean en común. Y claro, siguiendo con el diálogo y comunicación continuos. Espero que mi presentación ha sido interesante a ustedes. Y también comparto que el Día Mundial de la Musicoterapia es el 1 de marzo y está llegando. Quien quiere saber más cómo puede participar, hay un concurso de fotos y los criterios están en la página web y en el Facebook. Si alguien tiene dudas, puedes también contactarme. Y hay otras posibilidades de celebrar el Día Mundial de la Musicoterapia. Bueno, estoy al final de la presentación. Me gustaría dar muchas gracias a todos por la presencia y al Centro Mexicano de Musicoterapia por esa oportunidad. Y esos son mis contactos y el contacto del sitio web de la federación, wfmt.info. Gracias. 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 Gracias.